Gracias, comisionada presidenta. Bien, con respecto a la información sobre esta objeción de la designación de dos nuevos comisionados del INAI que fueron votados por el Senado de la República el pasado 1º de marzo, quiero señalar lo siguiente. Nos enteramos en el espacio público sobre dicha objeción. Las y los senadores, debemos de reconocerlos, que han demostrado que tienen la voluntad de que este órgano autónomo garante de la transparencia y de la protección de datos personales es importante para su funcionamiento, para nuestra democracia. La ley es clara. En el artículo 6º, fracción octava, párrafo 9º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra establecido el proceso de designación de los comisionados del INAI y, en caso de objeción, por parte del presidente de la República, el Senado designa nuevas propuestas, la cual deberá ser aprobadas por la Cámara Alta. Si este segundo nombramiento fuera objetado, el Senado tendrá la facultad de realizar dichos nombramientos, los cuales serían definitivos. Hay que decirlo con claridad, contar con órganos autónomos incompletos e imposibilitados para realizar sus funciones constitucionales afecta el sistema de equilibrios que hemos construido y digo hemos, porque todos los que estamos aquí hemos participado de una u otra forma y toda la gente que nos está viendo en estas luchas ciudadanas. Solo en el año 2022, el INAI atendió más de 24 mil controversias y medios de impugnación que presentaron las y los ciudadanos ante la negativa de información pública de este país. De igual modo, el INAI coordina y preside el Sistema Nacional de Transparencia, conformado por nuestros pares, nuestros colegas de las 32 entidades federativas, la Auditoría Superior de la Federación, el INEGI y el Archivo General de la Nación. También forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción, dos instancias institucionales claves en el Estado de Derecho Mexicano. Semana tras semana, el INAI resuelve alrededor de 500 recursos de revisión. La finalidad institucional es salvaguardar las libertades de las y los mexicanos. Sabemos que las confrontaciones son infértiles y también debilitan los sistemas democráticos. Debemos apostar por la generación de acuerdos entre instituciones. En esta misma línea nos mantendremos siempre abiertos al diálogo y a la espera de la conformación de nuevos consensos en la Cámara Alta. En el INAI tutelamos el acceso a la información y la protección de datos personales de las y los mexicanos. Transparentamos lo público. Hacemos visible el quehacer de las entidades públicas. Recordemos, la Administración Pública está conformada por instituciones. Sigamos luchando por un Estado legal donde todas y todos tengamos garantizadas nuestras libertades informativas y la protección de nuestra privacidad. Para concluir, quiero comentar que ante la próxima salida del comisionado Francisco Acuña, mi colega, mi paisano, el INAI quedaría inoperante para resolver los recursos que los ciudadanos interponen ante la negativa, ante la clasificación. No se cierran las puertas del INAI, hay que aclararlo. La desinformación también afecta estos derechos. No se cierra el INAI. Simplemente no podríamos resolver los recursos que los ciudadanos interponen ante las negativas. Es cuanto.